Y ahora vamos al monitoreo de las noticias que nos presenta Javier Mántica desde el Observatorio de Medios de Cinco. Las reformas a la Ley de Concertación Tributaria evidenciaron una vez más su clara inclinación en beneficio del gran sector empresarial. Las exoneraciones fueron ampliadas a yates y helicópteros, además que no tienen que justificar las inversiones que realiza el gran capital. La cantidad de exoneradas suman 800 millones, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, porcentaje que precisamente reclaman diversos sectores debería invertir el gobierno en educación. Cambios en las reglas del juego introducidos a última hora en el proceso de licitación para la construcción de la carretera paralela al canal interoceánico por HKND fueron expuestos por el ingeniero Benjamín Lanzas. La licitación fue declarada desierta, pero esto no impidió que la empresa china negocie con la firma que presentó la oferta más baja en el absoluto secretismo. El ingeniero Emilio Rapaccioli hizo saber que las bajas considerables que está experimentando el precio del petróleo no llegarán todavía a los consumidores de energía. Se desconoce el monto de la deuda gubernamental con Caruna por el subsidio de energía. Las noticias de la semana, Guillermo, tienen que ver siempre con HKND, la baja del precio del petróleo y el impacto que está teniendo en Venezuela y, por otro lado, la reforma a la ley de concertación tributaria que debería de aprobarse en el plenario la próxima semana. Esas fueron las tres noticias más importantes durante la semana, independientemente que otras pugnaron por entrar, específicamente el caso del chiquingunya, pero en realidad la gente lo que le dio y los medios más importancia fue precisamente a la declaratoria desierta que había hecho HKND para la construcción de la carretera paralela donde va a ir el canal interoceánico. Primero hay una cosa que quiero reiterar. Parece que fuera una costumbre de los chinos cambiar las reglas del juego sobre la marcha. Precisamente yo escribí un trabajo donde a la Warner Bros. en China le hicieron construir un poco de multicines y sobre la marcha le cambiaron también las leyes. Es decir, perdón, las reglas del juego, la ley que estaba en marcha aquí fue igual y ahora resulta que declaran desierto, llaman al que presentó la cotización más baja, le dicen que no se va a construir la carretera en los términos que estaban pensados y yo que espero que siendo uno de los delegados ante el gobierno, el presidente de la Cámara de la Construcción, que va a salir en defensa gremial, se queda callado porque dice que hay un convenio de no revelar los nombres y que después se van a saber. Ahora, esta no es una licitación convocada por el gobierno, sino por la empresa china. O sea, en teoría es una licitación privada. ¿Debe el Ministerio de Transporte e Infraestructura regular? ¿Tiene algo que decir sobre una licitación de este tipo? Pero debería. Vos sabés que una de las características es que ni siquiera el ministro de Transporte e Infraestructura no aparece tampoco en todos los personeros del Gran Canal. Es decir, está al margen de todo lo que está ocurriendo. ¿Está al margen o lo excluyeron? Está al margen. Al margen porque está excluido. Estamos de acuerdo. Fue excluido completamente. Y yo platicaba eso hoy en la mañana con algunos periodistas y me decían pero también la ministra de Turismo. Se van a construir unos centros. Y también está el encargado de aeronáutica que debería estar también. Bueno, es que aquí es una cuestión muy sui generis. Así que no esperemos que... Bueno, pero yo creo que todo el mundo pudo ver la foto de familia que se publicó la semana pasada sobre esa visita de Wang Yin. Viene a Nicaragua el hombre de los 50 mil millones de dólares. No dijo una palabra, no brindó ningún anuncio, ninguna declaración y simplemente se retrató con quién. Con el presidente Ortega, con la señora Rosario Murillo y con Laureano Ortega. Esa es la noticia que nos dejaron. Aquí hay una familia que se relaciona con Wang Yin. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la interacción Estado-empresa china? Hay un vacío enorme y eso es una de las inconformidades que está mostrando grandes sectores, diversos sectores del país. Porque se espera que en el acontecimiento histórico más grande, con esa espera y esa compás de espera de 150 años que se va a construir el canal. ¿Vos ves que este sea, se llame a los nicaragüenses, se genere consenso, se busque cómo haya expresiones de parte de distintos sectores a favor del canal? No. ¿Vos ves que incluso ha habido mutismo para los reclamos que se han hecho a través de esas 15 marchas que se han realizado? Ahora, este secretismo está teniendo resonancia internacional. La semana pasada, Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, que tiene una enorme influencia y resonancia en América Latina, escribió preguntándose si esto no va a ser el mayor desastre ambiental de la historia. Este fin de semana, el periódico El País publicó un amplio reportaje de Mauricio Vincent, también diciendo que el canal es un sueño o es una pesadilla, es una broma. Hay otros medios de comunicación que han cubierto las marchas y están haciendo esas mismas preguntas sobre la reacción del pueblo nicaragüense. Yo pensé, por ejemplo, que antes de que hicieran todas estas cosas, nos dijeran cuáles eran los resultados del estudio de impacto ambiental y social. Tampoco. Se está comenzando, fíjate, siguen las carretas delante de los bueyes, se está comenzando a construir, ya se llamó para con tres dos tramos de carretera, entre Rivas y el Cocivolca, y desde el Tule hasta la salida, pero no tenemos ningún estudio, absolutamente ninguno. Es decir, un hecho de naturaleza y de carácter público, como es esto, se van a mandejando como que si se tratara de un asunto meramente privado y eso afecta, desde luego, la imagen del gobierno. La reforma a la ley de concertación tributaria que está en la tubería legislativa y que seguramente será aprobada la próxima semana después de este largo proceso de negociación a puertas cerradas entre el gobierno y el COCEP, ¿es del conocimiento de la población? ¿Está informada la gente de los cambios que van a producirse en esta reforma al sistema de los impuestos? Dada la naturaleza de lo que dijo, yo vi la comparecencia que tuvo en esta noche Alejandro Aguilar y el estudio que presentó el IEP, él hablaba de, o redefinía o nos decía lo que se ha hablado en Nicaragua, que el haber incorporado la constitución política a un estado corporativista y que cabía más, que nunca había en la constitución porque este es un acuerdo de gobierno, lo cierto es que se sigue tratando también, ¿verdad?, a los legisladores como de segunda, es decir, ya le mandan las cosas hechas, vos ves que en la Asamblea Nacional se reunieron los altos dirigentes del COCEP, se reunieron con el presidente nada más, o con quien haya delegado él, hicieron otra reforma, creo que la novena ya, y nos traen la gran sorpresa navideña que es un regalo al gran sector empresarial privado, en la anterior dejaron puesta una serie de condiciones que debían de cumplirse como inversionistas, los grandes empresarios, para renovarle las exoneraciones, y vos te encontras que estas fueron barridas, además hay dos cosas que aparecen ahí, que una es que hay unas exenciones también para iates, helicópteros, etcétera, yo creo que a la gente esto le debe causar cierta repugnancia, no podemos estar dándole un tratamiento a eso, mientras, por otro lado, a la pequeña empresa, recordá que Leonardo Torres, que se ha identificado como un aliado del gobierno, dijo que no estaban satisfechos con la forma que se llevó la ley. Se supone que Connie Mipime va a participar en una consulta de la Comisión Económica estos días, la otra pregunta es si las donaciones que reciben iglesias, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, que no están cobijadas por convenios gubernamentales, serán o no grabadas, el texto de la ley pareciera sugerir que van a ser grabadas, me decía este fin de semana el presidente del José José Adán Aguirre, que no, y que aparentemente hay una nueva redacción de la ley, pero no la conocemos. Recordá que la vez pasada, cuando aquí mismo, en este programa, que nosotros, yo al menos estuve presente en la ley, e hicimos alusión a unas reformas que estaban en marcha, de repente a eso que se criticó desapareció, es decir, se puede hacer sobre el camino, y eso es lo lamentable, otra reforma antes que llegue al seno de la Asamblea Nacional, es decir, la Asamblea Nacional ha quedado como una instancia a quien le han dado el triste papel de estar ratificando, porque si ni siquiera tiene un margen de discrecionalidad para disentir y decir, bueno, estamos de acuerdo, es decir, en este sentido yo creo que los diputados no están jugando el papel que le correspondería, y ya que estamos hablando del sector privado, yo leí una entrevista que le hizo Fabián Medina a Piero Cohen, hombre, y me parecieron interesantes las posiciones de Cohen, primero decirte que en Chinandega, para inscribir una escritura tienes que pasar un año, que la permisología, como le llama a él, es indefinida, que a él nunca le han llamado absolutamente para nada, y estás hablando de un sector, perdón, de un grupo económico fuerte que tiene inversiones en el área centroamericana, es el primero que veo yo a lo largo de estos años que disiente de las posiciones del COSEP y las posiciones del gobierno, eso ya te da por lo menos que hay algunas voces, vos decías que si los universitarios, te acordás que me decías que si los universitarios iban o iban a no aceptar, bueno, ya hay algunas voces desde fuera de las universidades reclamándole a los universitarios porque no lo están haciendo, es decir, esas voces que si vos reclamando la autonomía, exigiéndola, pidiendo que se dé, por lo menos vi a catedráticos del UNAM diciendo, bueno, se debe respetar, no solo los rectores que se pronunciaron, te estoy hablando de los catedráticos universitarios que escribieron demandando que se respete la autonomía universitaria. Hay que ver si los estudiantes universitarios se sumarán o no a esas expresiones de voces que están haciendo esas preguntas.